Hola a todos, aquí la parte 15 de Call of Duty a Vanguard Fest Y bueno, parece ser que este es el final Porque yo me he estado informándome un poco No me he estado espoliándome, sino informándome un poco Para ver cuánto me falta y nada Parece ser que este es el final Y bueno, veamos qué pasa Ahí dice, misión cumplida, captura Con la ayuda de Yidio e Ilona Escapa del campo de prisioneros Y vuelve a toda velocidad nueva banda Para tener lanzamiento de Maticora Bien, eso no lo había leído antes en el video anterior Pero eso ya lo da igual, ya lo leí Así que bueno, vamos a la siguiente misión Que parece ser que este es la última Vamos 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 Quédese conmigo Casi llegamos Casi llegamos Casi llegamos Ya falta poco Casi llegamos ¿Qué pasa? No Vamos No Vamos Vamos Cormac Y ahora qué Acabemos con esto Somos los únicos que pueden impedir que Ayrus lance el Manticore Somos tres contra un ejército Es suicida Es cierto Pero es lo que él había hecho Está bien ¿Alguna idea? Solo una Era un plan que solo se le podía haber ocurrido a Giddin Un ataque frontal a la fortaleza de Irons con los dos mechas que encontramos en la base Entraríamos con los drones Luego nos las arreglaríamos solos Sentinels 2-1 Seguimos deteniendo niveles de contaminación elevados en la ciudad No podremos enviarles fuerzas terrestres de apoyo Cambio Recibido a Giddin Varias lanchas de asalto se dirigen a su posición Las veo Fuego a discreción Aquellí villeras Enemigos en el paso Más lanchas de asalto se dirigen a su posición Más lanchas abajo Siga disparando En su hago 200 metros al punto de impacto 200 metros al punto de impacto Agua despejada Listo para asaltar Es aquí Suéltese Vamos Uh No guidio Negativo 2-1 No hay ningún efectivo No tripulado disponible Estamos contraatacando con todo lo que tenemos Lo siento Pero tendrán que arreglárselas por su cuenta Si no cree que pueda detenerlo Salga de ahí Hecho madre Recibido Estamos solo entonces No sé Pero menos que se puede No están disparando parece No 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 Detrás de ti No No Alona Estamos dentro Deberían estar en la plataforma de lanzamiento Brecha de seguridad en el cielo En todas las unidades se dirigen al sector 4 Cuidado 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 Cuidado